saludos qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a mostrarle algunas características que tiene el red mi no 13 pro este teléfono que está muy interesante la verdad pues tiene 8 gb de memoria ram 256 gb almacenamiento interno y también este teléfono trae 200 megapíxeles en cámara pero vamos a sacarlo para ver qué tal está dicho teléfono bueno y ahora sí vamos a ver lo que trae bueno trae esta cajita vamos a revisar a ver qué es sacamos y bueno aquí están los manuales del teléfono que vienen pues en varios idiomas aquí trae otro manual más que también vienen en varios idiomas y trae un cobertor esto me gusta bastante pues es un cobertor muy bueno pudiéramos decir muy resistente y la verdad pues está bien ningún teléfono traía cobertor antes pero si este trajo su cobertor para usarse inmediatamente o sea este está vamos a decir listo para usarse y la verdad si me gusta está bastante aquí están los botones de encendido de volumen y si pues me gusta bastante ahora vamos a ver el teléfono aquí viene el teléfono viene muy bien protegido pero vamos primero a ver algunas que otras cositas que trae este es el cargador bastante pesado es un cargador muy bueno 67 watts el teléfono con esto pues carga bastante rápido la verdad el teléfono la caja del teléfono pesa bastante pero es esto lo que mayormente pesa es un cargador muy muy bueno de verdad que sí y otra cosa el adaptador aquí no lo trae este pues ya yo lo tenía aquí en casa y miren cómo cae hay que ponerle un adaptador cargador porque así es como vienen y no lo trae esto si hay que ponerse lo llevo este lo tenía en casa y aquí está también el cable del cargador y vamos a ver el teléfono que tal está viene con una funda de protección vamos a sacarlo para ver qué tal está el teléfono me gusta bastante está muy 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 elegante el teléfono vamos ahorita a probarlo aquí están los 200 megapíxeles que le había comentado pero también vamos a probarlo a ver qué tal está la cámara vamos a ir a un lugar a ver cómo funcionan si realmente pues vale la pena este teléfono si realmente tiene muy buena cámara o no aquí trae los auriculares aquí está en este hoyito es donde se colocará la memoria y el sim card con esta llavecita el teléfono no trajo esta llavecita esta era de un teléfono anterior que había comprado pero este no la trajo no sé que es raro que extraño que no trajera consigo la llavecita para introducir el chip esta yo la tenía guardada y miren es muy fácil solamente tenemos que introducirla en el hoyito aquí pinchamos hacia adentro un poquito de fuerza hacia adentro y ahí automáticamente la tapa sale y esta tapita aquí es donde colocamos el sim card y también la micro sd mírenlo aquí aquí se colocan ambas cosas una vez que lo coloquemos la introducimos suavemente entramos presionamos un poquito y listo ese serían pues los pasos a dar para introducirle el sim card y la memoria micro sd bien y vamos a encenderlo para probar a ver lo que tiene y ver cómo está bien y después que encendemos el teléfono le vamos a configurar algunas cositas que serán muy sencillas como la zona horaria el lugar donde te encuentras en fin el teléfono mismo te va a ir indicando como debes de ir prácticamente seleccionando y tú va a seleccionar acorde a tu lugar o país de origen pero todos los pasos son bastante sencillos no tiene ninguna complicación son bastante fáciles de ejecutar y pues aquí ya el teléfono está entrando aquí aquí está buscando la línea de wifi en fin todo esto pues no tiene vamos a decir dificultad en hacerlo todo eso es fácil vamos a ir configurando el teléfono mismo te va diciendo paso por paso lo que deberás ir haciendo bien y ya aquí acaba de entrar ya entramos vamos a ver algunas cositas vamos a ver por ejemplo la cámara aquí vamos a configurar la cámara y vamos a deslizar vamos a ver qué tal pues puede visualizarse y la verdad es que si pues la cámara bueno aquí no puede apreciar tanto lo que vamos a tener que salir afuera para poder apreciar mejor el zoom de la cámara ya que bueno aquí no se puede apreciar vamos a ir afuera para ver qué tal se ve bueno si ahora vamos a probar un poco el zoom de la cámara la verdad es que si las imágenes se ven bien nítidas presenta una resolución muy clara muy muy nítida así vamos ahora a probarla a ver el zoom a ver qué tal vamos a grabar unos cuantos videitos con él para así probar su efectividad y ver qué tan bonitas puedan quedar las fotos de verdad si estoy en un sitio un poquito rural pero de igual manera pues podemos probar qué tan bien o qué tan efectiva pues está la cámara del teléfono ahora me gusta un poco la forma de este esquema que trae miren cómo muestra aquí el aumento el zoom y la verdad si aumenta bastante y no distorsiona tanto me gusta mucho si bien este vídeo ya es con el teléfono hay unas aves revoloteando allí vamos a ver vamos a darle un zoom para ver está un poquito retirada y vamos a ver qué tal pues pueden verse y ahí están más o menos si se pueden observar se pueden observar bien vamos a ver entonces fotografía bien esto ha sido todo no olvides suscribirte y comentar el vídeo nos vemos en una próxima entrega